Cuba Información Fidel Castro recordaba recientemente que en el espionaje de Estados Unidos a sus aliados hay una excepción, Reino Unido, y es que son una misma familia, decía el líder revolucionario. En el espionaje y en la prensa. El corresponsal de la BBC en La Habana, Fernando Rasberg, denunciaba hace unos días que la dirección de su medio le pidió que cambiara el contenido de su texto Estados Unidos y la paja en el ojo ajeno, acerca de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos, al no coincidir con los criterios editoriales de la cadena. Al no acceder a la petición, sus colegas de Londres y Miami, dice Rasberg, decidieron censurar el artículo. A la semana siguiente, denuncia el periodista, se le comunicaba la desaparición de su blog personal Cartas desde Cuba. El pasado diciembre, curiosamente, este periodista había declarado que en un medio público como BBC hay una línea editorial menos rígida, que te permite trabajar con más libertad. El blog Cartas desde Cuba será sustituido ahora por otro en el que se podrán leer, según la propia BBC, voces críticas que no encuentran espacio en los medios cubanos y voces de jóvenes que sueñan con mejorar el sistema desde dentro. La prensa cubana, sin duda, necesita cambios y nuevas iniciativas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, crear blogs en inglés para que las voces británicas críticas puedan expresar opiniones contra la monarquía y el capitalismo que no encuentran espacio en los medios del Reino Unido. Otro espacio, se nos ocurre, podría ser ofrecido a las miles de personas que carecen del menor hueco en los medios españoles para expresar sus opiniones sobre la decrépita y corrupta monarquía española.